Que dice Resita, aquí andamos en el rancho con el compa y mi esposa, ahí están, vamos a ver que sacamos, andamos ahora en el bote de orilla, está muy difícil pescar toda la orilla, así que vamos a ver un bote a ver que sale, saludos Raza, que es Resita, vamos a empezar con un cranberry Si, se fue, está donde botó el wey, estaba chingoncillo, con que, con el jeep, ¿Te has calado los flux? ¿Los flux, estos, mira? Ah, sí. ¿Y te han funcionado? Tomás una vez, yo creo que no les funciona a ver, eso ya está. Lo voy a calar, en arreglo Carolina, vamos a ver. Ya la cámara no está bien, no estoy saliendo yo. Primero, ¿qué tal el primero? ¡Y! Mira. Se te reventó el este. ¡Eh, no! ¿Se reventó el anzuelo o no lo amarraste bien? Se reventó el anzuelo, compa. Por raza, ¿qué les cuento ya? Ahorita se me fue uno, me reventó el anzuelo, yo creo que no lo puse bien, o yo no sé qué pasó. La verdad. Pero se sentía bien. Vamos a calar el Texas, que no nos... Se, compa, se peló. Estaba bueno, ¿eh? Sí, ¿sí lo viste? Nomás alcancé a ver el reflejo blanco. ¿Te pico otra vez? Sí. Me ha venido mucho. Ten. Sí, andan perros. ¿Qué tal es tu camaroncito también, naranja, o qué? Un verdecillo. Ok. Voy a cambiar el plástico también por aquí. Sí, otra vez. ¿Esta se te fue? Sí. De ahí del palito salió. Nada, sino que ya nos hallaron la onda. Dice, esto cabrón, le estiran como para la segunda. Muerden de una vez y ya. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, en la cámara. Ahí está, Rosita. El primero del día. ¿Quién lo saca primero siempre? Selly, championa. Suéltalo. Ahí está. Ahí está, suéltalo. El compa también, házate ponerle un segundo. Ahí está, segundo. Con Wacky. Sí, metió a los dos. Y sí, lo tiró. Y le mordió un poco. ¿Te arranco otra vez? Sí, mira. ¿Qué? Se me dice que están para este lado, ¿no, compa? Está muy pegado a esta orilla, ¿no? Está bien. No, es para que vean cuando los llevo a los lugares. ¿Otro? Otro. Uy. ¿Otro? No, ya me estás acabando, güey. ¿Y la, Rosita? ¿Cómo no? Entra acá. Así. Ándale para arriba. Eso. ¿Otro es? Ahí está. Ahí salió otra, Rosa. Le voy a dar vuelta al bote. Le voy a dar vuelta al bote. Al tiro. Ahí está. Ahora si pesquen, Agustín. Ahí está, no? Ahí está, no? No. No entrando niña. Ahí está, compo. Ahí está, Rosa. Ahí está, Rosa. Y luego se lo trago hermoso. Ahí en la mochila. Bueno. Vamos a calar el. Nunca es lo que aquí en el árbol, Rosa. Siempre da. Vamos a. A ver. Otro. Está chingón. ¿Qué fue? Estaba grande. Estaba bien chingón ese. Iba a ser el más grande hasta ahorita, va. Sí. Estaba chingón. Detrás de las ramas aquellas, Vácele. Sí. O sea, no están allá, pero sí. Tira, tira ahí, compa. ¿Dónde? Tira ahí, tira ahí. No. Ay. No, ya nos van chingando, eh. Un gacho, eh. No, a mí me van chingando los dos. Uy, uy. Deja que se lo coma. Se lo quitaste, compa. Déjalo que vaya cayendo, que vaya cayendo. Se lo quitaste. ¿Sí viste? Sí, no, pues. Ahí está. A ver si pesquen, Agustín. Ahí está, no? No. No, el ramo no. Ahí está, compa. Ahí está, raza. Sí. Ahí está, recita. Ahí está, recita. Sí, mira. Sí, mira. No, no voy a hacer así, vale más. No, compa, no estoy dando, compa. Y luego se lo trago hermoso. Sí. Ahí en la mochila, güey. Yo traigo, en la bolsa de la mochila. Ahí está. Ah, fucker. Se fue. Con chiqui. Y chile, compa. Y está bueno o no? No, no. Se lo trago? No, pues se llevó mi... ¿Quimero? No quiero. Y ahí viene el señor del carrito también. ¿Otra vez? Voy a ir por otra vez, voy a ir. Ahí está, ahí otra vez. Vamos, compa. ¿Está ahí piso? Sí. ¿Las encontré, compa? ¿Dónde crees que estaban? ¿Dónde? En la mochila. Sí. Otro, Rosita. Otro. Ahí, cabrón, se me cae el ríg. Otro, Rosita. Nadadito. Nadadito. ¿Ya que sí? Sí. Ya lo traía de regreso. No, ya sé que voy a tirar. ¿Qué? Apáseme un torril. Ah! No lo tiré, en serio? No, ya. Swim jig. Voy a apagar, Rosita, otro más. Sobre, no, 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 no. Agarra la línea, la línea, se le. Súbele, súbele, súbele. Ahí está. Y cuajal, compa. ¿Dónde está? Se zafó. Se dobló el anzuelo. No, nomás lo sacó desde este. El compa con su captura. ¿Cuánto peso? Es la más grande de hoy, vea. 2.6. Ahí está, está buena. Muy bueno. Al agua. ¿Con qué? Con el jig. Ah, no. No, mi amigo, ya sé cuál. Ya sé cuál dio. Ahí está, Rosita. Sí. Con el jig. Sí, sí. Pero lo vieron. Se quedaron así. La raza... ¿Qué? Es el pescadra de otro color. Estaba más oscuro. ¿Es como un espadrubazo o qué? Andale, algo. Imagino que los vatos esos también se han de meter de aquel lado de la calle, ¿no? Donde está el pinche... Allá. El damn chingón aquel. ¿No? ¿No se lo podemos meter? ¿Otro? ¿Otro? Hola. No, hombre. Mira ese salfón. No lo puedo agarrar ahí. ¿Otro más? Va para el agua. ¿Tú llevas como seis ya, no? Yo sí, yo creo que ya llevo los seis. Llevo tres. A ver, aquí saqué. Yo creo que saqué como tres acá, ¿no? Sí, con el guaki. ¿Llevo, bro? Sí, llevas como seis. Yo creo que sí. Enredes. ¿Qué se oye? Ahí está. Ahí está. Sí, sirvió la hembra. ¿Es el gran bote? Sí, es. Sí, es. Ahí viene otro atrás. Ah, sí viene otro atrás. Chingonote también, ¿verdad? Súbelo, compa. Ahí está. Ahí está, compa. Eh, ¿cómo estaba enredado? ¿Dónde lo dejaste quieto? Lo chingón, ¿verdad? Sí, más. No me voy a enseñarlo para acá, para la camarita, mira. Ahí está, Raza. Ahí está otro. Otro más. Para el agua. ¡Ufa! Ese fue el peregrino aquí va para allá. ¡Tira! ¿Ese es? ¿O es otro? Ahí, güey, ese es otro, ese es otro. Tíralo, mami. Se dio la vuelta, ¿viste? Ahí, ahí venía, ahí venía. ¡Otro, Raza! ¡Otro, Raza! Andamos al puro tiro, ahora sí, ¿no? Ahí está, Raza. Para el agua. ¿Entre la piedra o no? No, no, no. No, no, no. ¿Otro? Se me fue Neta Se miro bueno porque de pinche hijo Mira que wey No es bagresote ¿Eres el bagresote? Ahí viene un granote ¿Lo viste? No Ahí esta frente de los otros ¿Eres el de los que dijiste tu? Si Si ¿Otro más rosa? ¿Y lo vende en el suami? No, no, no se cual es Si trae un perrillo y le llaman tolovino